amigos qué tal cómo estamos amigos 2020 qué tal muchachos y muchachas un gusto saludarles aquellos que miren el vídeo bueno vamos a hacer este vídeo ya aquí en el trabajo como siempre pues donde más se la pasa uno va haciendo trabajando uno trabaja más de lo que se disfruta la vida misma de uno así es que bueno mi vídeo es relacionado al trabajo claro que sí miren bueno voy a mostrarles pues esta tierra aquí como la ven la área donde yo estoy filmando en este momento pues técnicamente ya se está terminando este es el último ya este detalle que se le da pero vamos a enfocarlos en aquel edificio bueno pues este edificio es es bueno es va a ser y es una universidad una universidad quien está en esta ciudad se llama grandel la ciudad aquí en Dallas Texas en un aquí en un condado un área entonces te estoy tomando este frente del edificio y ahorita voy a adentrarme justo y cómo es cómo va la la obra por dentro exactamente porque esta es la de la fachada de afuera es el diseño de afuera así que vamos a ir a ver a justamente por la parte de adentro cómo va la la construcción ok así es que bueno vamos allá bueno ya estamos aquí dentro vamos a ver qué nos deja firmar la cámara esto pues aquí todavía sigue trabajando miren ya está lo que es el la parte del techo esto no tengo idea ni qué va a ser no les puedo decir que es un salón no sé qué puede hacer entonces este esta es la parte de adentro vamos aquí este es el pasillo sigue siendo el pasillo que muchos muchos lugarcitos tal tiene muchos muchas entradas miren acá hay otra área wow lo voy a perder aquí bueno vamos a agarrar un poquito aquí del trabajo nada más de este pedacito y vamos a ir al centro del edificio aquí yo creo que algo como relacionado a agua miren están las pipas ahí sigue trabajando y nada así es como se mira por dentro estos lugares inmensos que son como les digo según el informe que tenemos es un una universidad aquí todo quien no equivocarme pero es el lugar donde juegan básquetbol el gil lo que le llaman a ellos el gimnasio exactamente este se llama el gimnasio miren este es el gimnasio miren como pueden ver aquí es donde se instala todo lo que es en las canchas de fútbol y que se yo aquí se pero ese es el lo que llaman el gimnasio es aquí este es el lugar ahí está miren están los muchachos trabajando ahí ahí están no sé qué está haciendo pero este es el gimnasio pero este es el gimnasio ahora vamos a la parte de allá vamos a ver lo que acontece en la parte de afuera vamos allá bueno aquí está la otra sección ya los muchachos están bajando de esta es la otra sección miren este es el que se están construyendo ahí muchachos está una persona soldando eso aquí está mire va el campeón ahí va el campeonzazo este bueno ahí viene un señor que no es muy amable es medio amargadito pero bueno hace rato lo saldé y se portó medio gracioso pero es encargado del grupo de los chavos que juegan ahí el tabique miren ahí están la gente trabajando ya quedan aquí vamos a ver qué es aquí este es el lugar que quería saber qué es miren ven cómo se detienen las paredes por medio de esas barras si las ven ok miren ahí están miren este es edificio este no sé qué sea aquí la verdad les quedaría mal qué podrá ser aquí no tengo idea pero así es como se trabaja esas barras no sé creo que detienen las paredes espero que no me caiga una aquí obvio esperemos que no si no va a quedar documentado y los likes van a subir porque le cayó una pared de esas gigantes atado 2020 y estos notificaciones no paran de hacer ruido bueno entonces yo creo que aquí que podría ser que podríamos creer que es la pues pues se presta para otro pues evidentemente el estadio pueden hacer puede ser también a veces hacen una cancha de básquetbol o qué sé yo y ponen este gradas de aquí porque si está hay una puerta en la parte alta miren están los ductos del aire vienen a secar entonces yo creo que no sé vamos a ver este bueno yo no tengo información de qué puede hacer y acá tenemos la patra y esto es de enorme qué tal gente cómo estamos vamos a ver acá miren esto no sé qué sea oiga qué va a hacer aquí este qué hace aquí el gimnasio son dos ah listo listo ya tenemos la información es un gimnasio también aquí van a terminar a jugar ya me da información el chavo no quiso pararse en corto río y tiene a las cámaras de chavo 2020 bueno allá vamos a ver que no sé qué sea vamos a pagar si nos podemos ir para allá ok vamos a entrar de incógnito por allá también no podemos ir filmando porque muchos se fueron ahí medios violentos no entonces le digo este va a ser otro gimnasio es una universidad este con diferentes actividades las dos así es que vamos en la parte de ya este vamos allá ok vamos a ver si vamos a ver que están haciendo ya igual traigo casco traigo casquito vamos a ver no 20 20 siempre parparado tenemos casco el movimiento amarillo de casco naranja listo vamos allá vamos a ver qué pasa si estoy en el chico el chico la mamá 22 no me gusta más youtube no sé yo tengo que bailar ahí no 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 puede bailar o no yo realmente no digo dijo no está grabando a ser famoso hombre no 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 ничего no 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 Si, el TikTok tiene más. Si usted mira, esas personas ganan mucho. Tienen que ser muy buenos los videos. ¿Cómo? Si, ahí vamos. Lo que agarre, mi cámara, lo que... Filmo otras cosas. Tienes preguntas. ¿Puro arquitecto? Sí, ingeniero para arriba. ¿De dónde están ustedes? Yo de Tabasco. ¿Tú? ¿Guanajuato? ¿Guerrero? ¿Qué parte de Guerrero es? Arcelia. ¿Qué me cuentas de Arcelia? No, no, no. No, no, no. Es cierto. No, no, no. No, no, no. Espérense. ¿Eso del Tamirano? ¿Qué les pasa? Yo jugué mucho a Arcelia. Siempre nos ganaban los de Arcelia. No es cierto. Estos son los salones. ¿Verdad? Sí. Ok. Voy a decirme para allá. No me hace alguien de todos. Sí. Lo vamos a editar. Ahí los. 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 Suscríbanse. Ponle la nueva maquina. Y. Ahí los. Estaba en la campanita. Ponganla ahí. Tú muy bien. A mí cuando te caer la gente. A mí me tardó unos días. Tengo tres. Tres haciendo ahorita. Tres videos. Un chavo lo quiso hacer. Un gatito. De ahí. Quiere que los filmen. Ahí van a ir haciendo. También ellos van a subir los de la máquina. Pero si quieren los subo ya, que acabo de estar ahí ustedes Saludos para la raza y se que... No le voy a poner filtros, es todo normal Ojos verdes y todos, ojos verdes, no? Listo pues, gracias Ale Bueno, se portaron bien los muchachos, buen paro Oh, vamos a la parte de arriba Miren, ya nos confirmaron que estos son los salones amigos Vamos a la parte de arriba Aquí está en la escalera, mira Vamos para arriba Vamos para arriba Y vamos Oh mira, aquí son la parte de arriba de los salones Va a hacer mucho ruido, hay mucho ruido Lo cual pues, listo Ah, ok, estos son los pasillos de los salones técnicamente Pues no voy a recorrer todos los salones allá Vamos a ver la parte de acá, de las ventanas En el área de afuera Ok, así es que, miren que se portaron bien los chavos eh Buena onda, este Vamos grabando aquí Esta es la parte de... Estamos en la parte del segundo piso de arriba de la... De la... de la escuela Universidad, obvio Entonces, este es el área donde se almacena todo el material que llega Este es el asesinamiento de los carros de las personas Eh... Ahí los... Todos los compañeros trabajando Son los que se encargan de poner este material, miren Esta madera Este metal, digo Para poder poner las... las paredes Listo amigos, entonces, este... Vamos a... Vamos a ir hasta el fondo Y ahí terminamos el video, ok Por el momento aquí le vamos a hacer una pausa Y seguimos más adelante Vamos Bueno, aquí nuevamente nos encontramos en los pasillos En los pasillos, se queda mucho ruido Bueno, justo ahorita que... Que andan haciendo mis videos, este hombre se le cura hacer ruido Es parte de ello Vamos a ver como... Como aquella persona que está al fondo Está, este... Transportando el material a través de su grúa, miren Vamos a enseñar ahí, vamos a ver como se hace Pero como les digo, estos son los pasillos Todos los que están aquí en la orilla Son los... Son los salones Es este... Ahí vienen los muchachos del Chiroc, miren Ahí vienen Vamos a ver como trabajan estos Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Sí, ahí se... Ellos se encargan de mover el Chiroc Es el trabajo que hacen ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estás? Aquí echándole ganas Aquí echándole ganas Miren, ellos se dedican a transportar lo que es el Chiroc Que es el que va aquí en las paredes Le llaman el Chiroc Le llaman el Tabla Roca Le llaman... Todo eso que es verde El verde es lo que va pegado en las paredes Más que por dentro lleva otro color Y están transportando ese... Creo que se usa más en los baños Creo que ese... Es el material No, no, de hecho es... Es el... Aquí está, mira Este color morado Ahí están los muchachos trabajando Y... Bueno Bueno amigos Creo que voy a terminar aquí el video Ya este... Ya tenemos aquí las mejores escenas Vamos a... Vamos a arreglar ahí todos los... Los mejores para que queden bien... Bien grabados y documentados Así es que mira Vamos a ver como... Como para el de la grúa No, no se ha ido todavía No se ha ido el de la grúa todavía Miren El trabajo que él hace Este es el trabajo de él Vamos a ver a mi señor Donde está el camión de él Vamos a ver como trabaja Miren En ese camión lo trae Ya está vacío Y esta es la grúa que él usa Este es un experto Ahí lo suben Y ahí lo transportan Este es el trabajo de estos muchachos Bueno Listo entonces Listo amigos Entonces Aquí nos quedamos con la escena De estos muchachos trabajando Ya se va de paso Se fue de paso Se fue Bueno Hay que tener cuidado Con cuidado Con cuidado Ya se andaba yendo de paso No se controlaba la cosa Y ahora ir Y si lo dejan Se va Listo pues Bueno amigos Entonces los dejamos aquí Con este final del video Espero les guste Uy mucho ruido Les digo estoy dentro Justo a la hora del trabajo Yo lo que respecta a mi trabajo Pues estamos ahorita tranquilos Ya acabé con mi máquina Esta otra persona Haciendo su parte Y nada Miren ese verde Que está ahí Esas hojas ahí Son los que ellos transportan Entonces amigos Y más ni menos Pues me despido Su amigo Tavo 2020 Como siempre Echándole ganas Aquí en un nuevo video Siguiendo adelante en el canal Comenten Comenten Como Que les pareció Esto de las Como construyen Las universidades Gigantes aquí En Estados Unidos Y en muchos lugares Claro que sirven Nada más en Estados Unidos Pero Nunca hemos estado dentro De un proyecto de ellas Así es que es la primera vez Y ojalá algún día Pueda darme una vuelta Y hacer un video De cuando ya está terminada Y si me puedo adentrar Que no lo No se Vamos a ver Así es que Si nos podemos meter De esas fechas Cuando ya está construida Todo terminado Pues sería Sería bonito Bueno Los dejo Y cuídense mucho Y nos miramos En un próximo video Su amigo Tavo 2020 Hasta pronto Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao